El hecho de ir a un juego olímpico nunca estuvo en mi mente desde el primer día que empecé a entrenar. Empecé a remar más que nada por mí cuando era muy chica y para superarme sentía que a lo mejor lo que hacía mis hermanos también era una competencia para mí. De hecho la primera vez que mis hermanos obtienen un body de selección yo quería uno y quería que uno de mis hermanos me regalara uno. Yo era chica y me dice no esto se gana y creo que ese fue el clip que me hizo de darme cuenta que podía ganarlo también. A los 17 años obtuve la posibilidad de ir a mi primer juego olímpico y ahí comprendí que era una experiencia algo irreal pero una experiencia y ya quise ir a buscar más. Mi nombre es Lucía Palermo, participo en el single abierto de mujeres y en Río voy a estar participando en mi tercer juego olímpico.